Listo. Puedes preguntarte, dices tu nombre, tu edad, a qué te dedicas, si vas al colegio, qué te gusta. ¿Qué es Santiago? Mi nombre es Santiago, me gusta el cine. ¿Qué edad tienes? Tengo 17. ¿Cine y haces deporte o otras cosas? No, no te has ido a tenis. ¿Y ahora vas al colegio? ¿Y por qué quieres actuar? Para no ser microfonista. Porque el personaje está basado en vos. Vamos a empezar. Bueno, yo soy Tina ahora. Quiero entrar a tu habitación. Vos me tenés que decir que no entre y que me tenés que prohibir la entrada, pero con la voz. Vas levantando, vas subiendo la intensidad, mientras yo te sigo exigiendo entrar a tu habitación por las binoculares. Sos el número 62, ¿sabías? Perfecto. ¿Y tu nombre es Eva? ¿Cuando quieras? ¿Quién me sería? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Agárrate. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Seguirás a mi risa. Da. Voy a buscar los binoculares. No, no, no. Hoy no podés entrar. ¿Entendés? Dale. Quiero buscar los binoculares nada más. No, no. Te dije que no. ¿Entendés? ¿Qué tenés ahí? Nada. Nada. No, no, no me pidas entrar porque la otra vez entraste y si tengo un... No, igual no entres. Dale, Seba, voy a entrar. No, te dije que no. Cuando vos te vayas yo voy a entrar. Pega vos, pera. Decime una pregunta. ¿Todo? No, no. Seba, ¿puedo entrar a tu habitación? No, ¿entres? Dale. Es horrible eso. Seba, ¿puedo entrar a tu habitación? Puedo tratar de hacer más la situación porque... Yo no estoy lleno. Seba, Seba, ¿puedo entrar a tu habitación? No, no entres, no. Oye, no porque hoy no podes. No, mierda, es horrible. Ya fue, mierda. Otra vez. Usa las ócidas de teatro que fuiste. No, espera. Voy a intentar de mentalizar todo de vuelta. Dani, ¿cómo se corta un libro? ¿Cómo se corta un libro? ¿Cómo se corta un libro? Y después le digo que tu hermana Ana entró y te mostró a tu Hanfer. Tu hermana Ana Digo Tina. Digo Tina, digo Ana, Digo Tina. El rojo. Tana. Ella ya ingresó a tu habitación y te desordenó todo. O en tu caso podés usar la imagen de algo que te moleste mucho o que haya hecho tu hermana en tu habitación. Que por lo tanto, como ella no está, la vas a putear de arriba o abajo. O vas a hacer todo el escándalo que quieras hacer porque sabes que estás solo tú en tu habitación. Cuando quieras. Cuando quieras. No, mierda. Tina. La puta madre. Te dije que no entres. Tina. ¿Dónde estás? Estoy a hacer pomada. La puta madre. Vení acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sos cadáver de rata ¡Tina! ¡Tina! ¿Qué tal? ¡Mierda! ¡Maldita la vida! Sos cadáver de rata ¿No se dolió nada? ¿No? Sí, la puerta está. ¿Por qué duro? La puerta esta me lleva la pared. Espera, es una puerta. Pero nunca nos da tiempo. ¿Cómo sabías que la ubicaba? Ah, igual lo habría hecho. ¿Viste? Rompías la pared. ¡Tina! Y me olvidé de toda la situación de la caja. Si no, 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 no. ¿Qué haces a todo lo grabado? Me di cuenta que... Este... Cuando la ubicó para abajo... Que existe el otro... Abajo, nadie. ¿No? 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 No, mierda. ¡Tina! Te dije que no entré. ¡La puta madre! ¿Dónde estás? Vení para acá que te hago comada. ¡Tina! ¡Ah! Ya fue. Muy fácil. Bueno, lo sé. Se de una. Ah, eso era para cortar. En la otra parte, Tina ya tiene algo que yo lo fumamos que tiene acá. Así que vos me la tenés que quitar. Pero... A mí se me hace que podría ser alguien más que tiene. Porque... Conmigo... Nico. Se va a sentir cómodo con una persona extraña. O sea... Nico que está al pedo. Yo sigo diciendo que Nico. Se roba por la... Hola, mi amor. Vení. ¿Estás grabando, Chira? ¿Estás grabando? Entonces va a un pi, eh. Porque... Elige siempre Coca-Cola. Buenas. Buenas. Hola. Por ahí tengo... Tenemos un té. Y las chicas... Los chicos de Comedia Venas. Unas chicas. ¿En serio? No sé. Sí, creo que sí. Ahora terminamos a las cuatro. ¿Quién tiene la cajita? Lo peor es que es fuerte Tenés que evitar que él te la quite Y vos sabés, ella entró a tu habitación, te sacó la caja Que era tuya O cualquier cosa Vamos a poner la caja como que es tuya Ay no, para cáncer, para, estoy desgarrado De verdad, estoy desgarrada acá De un músculo de la costilla Cambio de tina Con mucho demasiado Con las manos Y Sofi También Cambio de tina ¡CAMBIO DE TINA! Yo soy tina, vos sos mi hermano mayor Soy una niñita de 8 años No me pongas Cuando quieras No, pero primero creo que... Me voy a poner acá, así, está por ahí como acá Pero está tapando la caja Nada Nada Si se acercan más por ahí está mejor No Si tina habla No TINA 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 Basta, no estoy jugando TINA No Si, dámela TINA No Y No Muy planquito Es muy chiquito, ahora tenés la caja y yo te la quito Perdón Santi, vos escribiste el guión. Yo lo he hecho así, perdón. Te muero y vamos. No, perdón. No, no. Basta. No, no, basta Tina, no la vas a tener. Cagaste por entrar a la limpieza. Basta. Basta. Te digo mamada. Que lo voy a hacer. Ah, el del limador. ¿Eh? No, no. No, no, no alejé. Este es el marido. . . . . . . . ¿Puedo hacer esto? ¡Vamos! se hacía caca en la silla esa pero está bueno, es mejor de hecho hace una además de la cara así de bizarro y 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 ¡Suscríbete al canal!